¡Suscríbete al canal! Encuentros cercanos del tercer tipo con nuestro queridísimo Slenderman Si no es por el momento, pues empecemos Bueno, estamos en una bahía ¡Es cierto que no puede saltar! Bienvenidos a Oxide Park Oxide Park ofers many recreational ventures Oxide Park Recreational Center is open from 9 am to 7 pm Hiking, bike trails, etc. Es un panfleto Las reglas de canotaje del parque Oxide Estas ya las leímos en el episodio anterior Así que prosigamos En este momento vamos por 8 páginas Si, 8, 8 páginas Bueno Una bengala No tengo Bueno, entramos primero aquí Esto lo voy a dar Entramos con calma Entramos calladitos Estamos buscando las hojas Aquí hay una Y una vez hay que buscar cómo salir Esta música Desde que nuestro queridísimo amigo Slender Ya está cerca Aquí hay una Dos carros Y uno a la izquierda Y uno a la izquierda Vamos allá para allá Tienen dos Vamos para el otro ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Lo que lo hace más aterrador es el pinche sonidito feo que tiene. ¿Qué neta? ¿Qué neta página? ¡Ay, Dios! ¡Oh, shit! ¡Ese... ¡No empiezas a molestar, Slender Buddy! ¡Oh, oh! ¡Fuck it! ¡Wow! ¡Oh, shit! 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 ¡Oh, mierda! ¡Oh! Está tranquilo, Slender, nada más estoy colectando unas hojitas, no hay nada de que preocuparse, solo son unas hojas, hombre ¿Cuántas llevamos? Nos faltan cuatro ¡Ah, maldita sea! Ahí hay una, sé que hay una, pero suerte este cuate se está poniendo muy payaso, creo que yo me toco aquí No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Está cerca donde Slender? ¡Wow! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Ay no te atores! ¡Oh! ¡Uff! 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 ¡Caramba! ¡Echa izquierda! ¡Derecha! 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 ¡Vamos a encontrarlas en el siguiente episodio! ¡Ja ja! ¡Derecha! 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 ¡Derecha!